En Estados Unidos, Julian Assange se declara culpable a cambio de su libertad. Desde Nueva York, informa Jacopo Luzzi. A Assange, 52 años, se le concedió su solicitud de comparecer ante un juez federal en uno de los puestos más remotos del Poder Judicial Federal, el Tribunal de Saipan, la capital de las Islas Marianas del Norte, muy cerca de su país de origen, Australia. Esta elección tiene una específica razón. Hay menos posibilidades de que se produzca mucho caos con la prensa, la cobertura de prensa y todo eso. Entonces, querían hacer esto de manera eficiente y hacerlo en un tribunal de los Estados Unidos. Se espera que sea sentenciado a unos cinco años, el equivalente al tiempo que ya cumplió en Gran Bretaña. Entonces, será un hombre libre después del juicio. Aumentaron las agresiones contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Desde Madrid, informa Carlos Pizarro. Varias integrantes de la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos recorren durante esta semana diferentes ciudades en España con el objetivo de presentar un informe en el que se denuncian más de 35.000 agresiones a defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica durante la última década. Antes de partir hacia Alicante, donde se pondrá fin a esta gira de concienciación, pudimos charlar con la activista Jessica Trinidad, perteneciente a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Este informe, que se llama Datos que nos duelen y Redes que nos salvan, cuenta con un registro de 35.077 agresiones contra 8.926 defensoras y 953 organizaciones. Durante estos más de 10 años, nosotras hemos registrado el asesinato contra 200 compañeras en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, Nicaragua y en México. Pero también hemos logrado evitar, por medio de las redes que tenemos, redes de protección en el país, el asesinato de 228 que han sobrevivido a intentos de asesinato. Gracias por ver el video.